Dos jóvenes talentos que el año pasado sorprendieron y encantaron a la República Mexicana, a la Unión Americana, a Centroamérica y a todo el que lo oyó alrededor del mundo, Natalia y Roberto Marroquín en una obra de su autoría en piano de cola. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.